Por mi parte, quisiera decir, entre todo, buenos días y muchísimas gracias. Quisiera decir que estoy muy impresionado y muy admirado por el modo en que conservan unas tradiciones, unas experiencias, unos valores extraordinarios durante tantísimos años. Yo os rindo hoy de un año y de respeto a la gran cultura, las grandes tradiciones que ustedes traen y que representan. No solamente son creencias, sino que son grandes valores, son valores universales. Y el hecho de la comparta, que soy una persona que no pertenece a su comunidad, pero que la quiere y la respeta, es muy indicativo de la gran tolerancia, del gran respeto. Muchísimas gracias por el día de hoy. Cuenten con un amigo. Y lo que yo quiero de hoy y de muchos días más que voy a estar en Guatemala, es aprender con ustedes de sus tradiciones. Conocerlas mejor, para respetarlas mejor y también para que nos aprovechen a todos. Porque, como decía antes, detrás de este fuego, detrás de estas ceremonias, hay unos valores universales que les encargan y que han sabido guardar como un tesoro para toda la humanidad. Les felicito y les agradezco la jornada de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.